Hay que trabajar vos Pasa el hombre enamorado Sale a la esquina A divisar a su joven Sale y le dice Con sus palabras mejores Retírate hombre Porque ahora no hay lugar Yo soy el hombre Que me paseo por las calles Yo soy el hombre Que se acercó a tu ventana Sale y le dice En su lengua mexicana Acércate hombre Porque ahora si hay lugar Y no es cierto mamá Yo soy el hombre Que me paseo por las calles Yo soy el hombre Que se acercó a tu ventana Sale y le dice En su lengua mexicana Acércate hombre Porque ahora si hay lugar Te acercó a tu ventana Y no es cierto mamá Que se acercó a tu ventana Y no es cierto mamá Es cierto mamá Lo sé que me paseo por las calles Que se acercó a tu ventana